Música Música Y ahí a lo mejor praí nace en el caso mío los lechones deformados que un día dos se mueren o nace ciegos, alguno nace que no tiene la orejita ¿Y qué haces, maíz y soja? Este año no hice maíz El año pasado me dio trabajo para venderlo Hicimos todas sojas Aparte que la Cristina quiere soja Porque es más rentable para el gobierno Y para nosotros también Todas las malformaciones Que se producen en los nacimientos Los tumores, los cánceres La gente que muere muy joven Tiene que ver con todo esto Que está pasando alrededor nuestro Las cosas ¡Guau! ¡Guau! Gracias.